Buenas, muchas gracias y bienvenidos a un nuevo capítulo de Factorio, pero de energía nucelar. ¿Qué pasa, Rúpula? ¿Qué pasa? Canallitas, ¿cómo vas? ¿Quieres un canallito? Aquí estamos, tío. Estoy ya empezando. O sea, el uranio ha sido procesado. Españoles, el uranio ha sido procesado. ¡Regocijaos! Porque el uranio ha sido procesado. ¡Malaquías! ¿Qué te parece? ¡El uranio forma parte ahora de nuestras vidas! ¡Rapelilla! No, no, pero solamente por uno, cabrón. Hostia, espérate, espérate. No te va a dar la vida. ¿Qué? Ah, 60 segundos, un minuto por cada uno. ¿Pero esto se hace con esto? No sé. No, esto está pidiendo celda de combustible. Espérate. ¿Cómo va esto? ¡Ah! No entiendo. Ah, esto es para reciclar. Convierte celda de combustible uranio usada, la convierte en… Ah, cada cinco la convierte en tres del otro. Ah, vale, esto es para reciclar. Cabrón, me dijiste que se hacía aquí. ¿Tú te acuerdas cuando me dijiste, mira a ver cómo se hace no sé qué? Sí. ¿Para qué me mandas, tío? Ya, ya veo, ya. ¿Para qué coño me mandas, Miguel? ¿Cómo se puede saber dónde se hace? ¿Se hace en una fábrica normal? ¿Se hace eso? Sí. Está la receta. Está de aquí. Ah, pues, oye, ponlo en una amarilla, porque lo mismo eso se tarda la polla, ¿no? ¿Cuánto se tarda? Ah, no, 10 segundos, 10 segundos. 10 segundos, bueno, es relativamente poco. Y que salgan a un cofre rojo, ¿vale? Proveedor pasivo, ¿vale? Porque esto tiene puesto un solicitador, ¿vale? Logístico. Correcto. Y va a entrar todo ahí, ya está. Te pongo un proveedor, si quieres. Eso tiene que salir a un proveedor pasivo rojo. ¿Vale? ¿Ha quedado clarinete? Clarinete. A ver, de hecho, la receta de esto. Cuidado, cuidado, no, Rapela, no, 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 ahí no. Hostia, pero faltan un montón de cosas más, Saico. Tío, faltan placas de hierro y uranio 238. Madre mía. Pero, tío, vamos a ver, espérate, te lo explico, te lo explico. Quítame esto. Ah, vale, vale, ya, ya, ya. Esto estaba pensado para haber puesto un fabricador aquí, ¿vale? Y que coja uno del cofre y otro de lo que estaba aquí, ¿vale? Es que, claro, tú lo has hecho de tu manera, no pasa nada. Estás jugando a confundirme. Claro, haz una cosa, haz una cosa, haz una cosa, si esto ya está hecho. Pon un segundo carril por ahí con brazos rojos y que lo cojan de ahí. Vale. Sí, no importa, realmente es lo mismo. Lo único que, claro, esto ya no te hace falta, te hace falta más bien una cinta que parta de aquí así. Eh... bueno. Y falta uno que traiga hierro, claro, pero esa hierro le voy a traer por donde está el radar. ¿Esto lo voy a quitar? ¿Ves? Esto lo ponemos ahí y ya está, ¿vale? Ya te lo he puesto ahí. Vale. A ver, este cable aquí para unirlo todo. Ah, ya está echada su estación eléctrica, corre, la artillería, ponla, por favor. Yo me pongo con la su estación eléctrica, por favor, por favor. Venga. Qué gusto. Artillería. Coño, chip azul, la madre… Digo, chip rojo, putol. Por favor, y ponte a investigar artillería, ¿eh? Cuando tú tengas una energía nuclear ya, artillería, y a tomar por culo las putas mierdas. Mira, mira que nos están reventando abajo, pero ¿qué está pasando? Ah, no, no, no. Uf, no nos han reventado. A ver, ¿cuántas placas gasta esto? Una placa, ¿no? No. Tráelo con el sistema logístico, tráelo con el sistema logístico. Tráelo con el sistema logístico. La piel genero ahora que bajo. Con los retales del metal que queda, la genero ahí bajo. Creo que es más fácil pedir por el sistema logístico, ¿no? Pero es menos romántico, tío. Ah, vale, que es un tema… Vale, vale, entonces… Es que yo sabía que tú eras un romántico, pero no sabía cuánto. Enfactorío mucho. Todo lo que se pueda. A ver, es verdad que te vas a hacer perforadoras con la mano, pero bueno, es un mal menor. Pero he hecho torretas con la mano… Ese está al lado de Mallorca, ¿no? El mal menor, ¿no? Mar menor. No sé dónde está. Mar menor. Mar menor está en Murcia, tío. Eso, Murcia. Bueno, a la Mallorca más o menos lo he hecho bien, tío. Lo bueno de Mallorca es que como está el Mediterráneo, cualquier cosa que toque el Mediterráneo, tú dices, ha llegado a Mallorca. Tú te vas por Murcia y como te descuidiste planta de Mallorca, ¿eh? Efectivamente. Tengo miedo al avión, también tengo miedo al barco. ¿Sabes cuál es esa canción? ¿No? Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. ¿No sabes cuál es? La canción de… Será maravilloso viajar hasta Mallorca. No, yo es que cosas de esas no manejo. Oye, folclore, sin necesidad de tomar el barco o el avión. Solo caminando en bicicleta o autostop. Joder, macho, los tres sudamericanos. Eso en un grupo de los 50, 60. Lo que viene siendo el folclore no lo manejo yo, ¿eh? No, ¿verdad? No manejo yo folclore. En mi casa es que siempre hemos sido muy de folclore, por eso te lo he cantado. A mí es que me da mucho asco, tío. ¡Me da asco! ¡Qué asco! El folclore. No, no me da asco, pero… Hostia, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me están trayendo de repente perforadoras eléctricas? Cabrón, ¿qué has pedido? Yo nada. ¿Qué voy a pedir? No, las he desmontado. A lo mejor te las están llevando en una confusión momentánea de ellos. ¿Sí? Vale, venga. Estoy llevando el hierro, ¿eh? Se viene el hierro, saico. Agárrate. Este radar no tiene conexión. Esto no tiene conexión eléctrica con ninguna parte. Está muy mal, ¿eh? ¿Esto? ¿Esto lo has hecho tú bien? Yo creo que sí, ¿eh? No sé qué estás queriendo corregir, pero piensas dos veces, ¿eh? Cuidado con lo que toca, ¿no? No me jodas, ¿eh? Hostia, cuidado, porque todo tiene su lógica. ¿Y esto no tiene energía? ¿Por qué? Ah, vale. Ah, vale. Vale, ya tenemos energía entonces, rapela. ¿No? ¿O qué? ¿Nucelar? ¿Nucelar? Yo creo que sí. Ah, está en la línea. Correcto, está en la línea. Maravilloso. Madre mía. Eh… Ah. Me falta algo aquí, rapela. ¿Te falta algo a ti? Porque no llega… Sí, porque no llega la energía aquí, tío. Oye, ahora sí que estamos haciendo células de energía. ¿Es que ha cambiado algo? ¿O yo me estoy perdiendo? ¿Cuánto falta? 19. Vale, estamos a punto de generar la primera celda de combustible de uránime. A ver, espérate. ¿Qué te falta, Saiko? Que estoy viendo a ver por qué no se engancha esto, energéticamente hablando. Y es que creo que han reducido la distancia a la que se puede enganchar la electricidad, ¿sabes? Me paréis. Yo creo que sí, porque no se engancha esto, tío. No funciona el plano. No funciona el plano. ¿Han reducido la distancia? No, no, estos Saiko no lo tienes conectado… Mira, te lo arreglo un momento. No lo tienes conectado… O sea, lo tienes conectado entre sí, pero no en el sistema principal de energía. Claro, eso es lo que estoy intentando hacer, pero no sé dónde lo estás conectando tú. Ahora ya lo tienes, tío. ¿Sí? Es que lo tenías conectado entre sí, pero no en el sistema. Pero mira, mira lo que he hecho aquí, ¿ves? Mira, acércate aquí. ¿Ves? Esta torre conecta con esa de ahí dentro. Y esa de ahí dentro no conecta con ninguna. ¿Por qué? Ah, ya la veo. Ya veo, ya la veo, la que no conectaba. Era esta, tío. Hostia. Pues sí que estaba bonito, ¿eh? Claro, pues te digo. Era esa. No, no, había una sin conectar. Ahora lo que le falta es cobertura de la zona de logística. Entonces voy a ponerte un robopuerto. De hecho voy a moverte este robopuerto de sitio. Claro, que se pegue un poco ahí. Y yo voy a conectar el agua. ¿Dónde está el agua? El agua por donde la tenemos, Ramela. Por arriba del todo, ¿verdad? Tengo que ir hasta arriba. ¿No hay un lago? ¿No hay un charco, un escupitazo o algo? No hay nada. No, tío. No hay nada. Ya están llevando los robores. Ya están llevando las células de energía. Perfecto. Y luego te has puesto uno para que se devuelvan, ¿cierto? Uno para gobernar los atos. Las que están gastados. Voy a poner un solicitador y renovamos el combustible que se gaste, ¿vale? Y lo revertimos otra vez al sistema. Vale. A ver, para eso hacía falta la centrifugadora. Por cierto. A ver. No. Aquí. Aquí. A ver. Voy a hacer una guarrada. Pero es que si no... ¿Cómo te gustan las guarradas, Rapela? No me gustan, pero al final hay que hacerlas, tío. Pues, ¿qué lo dirías? Vale. Correcto. Ahora sí. Listo. Ya va a entrar agua aquí. Vale. Ya está entrando agua. Bien. Este te provee de eso. Ahora quiero volver a traerlos aquí de vuelta. Entonces voy a poner el... ¡Olé! ¿Le has puesto tú las células ahí de combustible? Los han traído los drones, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¿Estamos generando...? ¿Estamos generando...? Solicitado un logístico. No, no estamos generando vapor. ¿Por qué? Hay algo que no está generando. A ver. Está entrando agua. Vale. Estoy terminando de montar el sistema de reciclaje. ¿Por qué no entra agua, Rapela? A ver. Tiene agua, pero no genera vapor. ¿Por qué? A ver, espera. Voy ya. Eso nos pasó, ¿te acuerdas? Ah, porque el de esto tiene que empezar a calentarse, creo. Vale. Es que la temperatura del núcleo ya está aumentando, ¿vale? Va por 160 grados. Va despacito. Vale, vale. Es que va despacito, ¿eh? Tiene que calentarse, tiene que calentarse, tiene que calentarse. Vale, vale. Te ha hecho aquí una gilipolle. Oye, 40 células de combustible, 42, 44. ¡Ole! Van muy rápido, ¿eh? Sí que han salido. Apenas le hemos robado hierro al sistema principal. Vale, se está calentando. Creo que tenía que llegar a 1000 grados, ¿eh? O sea, que espérate. Y me dijeron que cuanto más reactores sean juntos, más rápido cogían calor. Ah, claro, tiene sentido. Claro, entonces, hasta que no cojas cierta temperatura, no empieza a hervir y a generar vapor. Y entonces empezará a crear que cada, que por cierto, cada turbina de vapor crea, genera 5,8 megavatios. Es una locura. Hostias, a dope. A ver la temperatura, 225. ¿Cuánto tendrá que subir? No sé a qué temperatura funciona una central nuclear, tío. Creo que era 1000, exactamente 1000. No, hostia, una central nuclear, ¿no? Ah, bueno, esto, esto, te refieres, sí. Esta, esta, yo en la realidad no lo sé. A ver, te voy a ir haciendo yo los reactores que faltan, ¿vale? Los reactores, no, los reactores, me ha dicho que están haciendo automáticamente. No, 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 ¿qué coño? ¿Las turbinas o el termocambiador? Las turbinas, sí. Ah, no, reactores. Hostia, por los reactores, lo mismo tienes que sudar bastante, ¿eh? Para hacerlo, ¿eh? Ya, ya. Yo voy a hacer las subestaciones eléctricas que faltan, que eso importa. Vale, yo te voy a hacer las turbinas porque, o sea, los reactores, porque alguien lo tiene que hacer al final, quiero decir, que mata. Oye, la artillería… No, 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 espérate, no te centres en eso, no te centres en eso, céntrate en la artillería que nos está investigando. ¿2000 de investigación hace falta? Estamos locos, tío. No puede ser, tío. Pues es que terminamos anteponiendo el tren y dejándonos de artillería y de polla. ¿O es obligatorio, o es obligatorioso para sacar el tren? Sí, va. Yo creo que era… Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hostia, ha caído ahí arriba una torreta, por favor, ¿no? Ah, pero era de munición de mierda. Oye, los chips rojos da pena verlos, ¿eh? Voy a ampliar eso, mira. Voy a empezar por ahí porque necesito para hacer reactores nucleares, ¿vale? Ah, es que no está entrando plástico, es que no está entrando plástico. Otra vez ha quedado. Otra vez. Mira, pues me voy a centrar en eso. Voy a solucionar problemas que estamos arrastrando. Sí, como por ejemplo crear una zona de depósito hermosa, hermosota ahí. Sí, pero sí. Sí, ahora mismo el problema que tienes es que no estamos reutilizando nada el combustible amarillo y el otro. Espérate, vamos a ver, vamos a centrarnos. Y se genera la hostia de rápido, tío. Que por cierto, digo yo que habrá más recetas aquí. Y estamos siempre con la misma mierda. Combustible sólido en gas de petróleo, eso vamos a hacer. Eso vamos a hacer, Saico. Vamos a coger combustible sólido y vamos a convertirlo en gas natural. Que de hecho se genera aquí. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Tengo cachirulos de estos? No. Venga, a ver. ¿Dónde se hace eso? Hay una receta para generar mucho más gas natural. No puedes mezclar fluidos. Ah, vale. Pero mira, esto que estoy haciendo… Lo que pasa es que no están llegando tubos. No sé por qué no están llegando tubos a la zona de producción de turbinas. Entonces voy a repasar también allí. Necesitamos agua. Ahora sí que están llegando, pero claro, es que se hace uno cada 15 minutos. Y hay otro pedazo de ataque preparado allá abajo. Cuando tenga la artillería le voy a meter un petardazo a eso, que lo voy a dejar doblado. Lo voy a reventar. Lo voy a hundir el pecho. Esto no se me ha ido a mi lado ya haciendo tontas de estas, creo. Lo mismo sí, ¿eh? No te quería decir nada, pero… Voy a poner una fábrica amarilla aquí porque hace falta. Aquí va terriblemente lenta. Venga, voy a esperar un segundo a que se haga. Un cafetillo. Un cafetillo. Yo estoy haciendo los chirros a mano, porque si no es un coñazo esto. Ya. Pero hay que mejorar lo del plástico. Lo del plástico es un coñazo. Y no por el plástico, que se genere lento. Es simplemente por el tema de los depósitos, tío. Que tenemos que dar alguna salida al puto depósito. Ahora sí que salen tubos. Es toda otra cosa. Lo de los fluidos esos que tienen… El problema es que se lo voy a arreglar yo ahora, Seiko. Céntrate en otra cosa si quieres. Sí, porque lo voy a solucionar. Yo estoy haciendo su estación eléctrica. Estoy mejorando lo del reactor aquel. Perfecto. Que de momento con un reactor vamos bien, ¿eh? Porque ese momento que alcance de temperatura se acabó. O sea, ya está. Sí, sí, sí. Eso va de lujo. Espérate que tenemos aún. Me acuerdo que 5 megavatios es… 5,8 megavatios. Son prácticamente dos torretas en láser funcionando todo el rato. Más del 10% de lo que estamos generando ya. A ver. Coño, no. Esto funciona al revés. Combustible sólido a partir de gas de petróleo. No. He visto mala receta. En serio. ¿El qué? ¿Qué? Ay, Dios. No. De petróleo ligero acá es natural. Y de petróleo pesado, petróleo ligero. Pero hace falta agua. Me cago en la mar. Ay, Dios bendito. Venga, si lo voy a hacer. La que me has liado aquí, tío. Es que… Es que… ¿Dónde te he liado? Es que te he liado tú. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero si eso está maravilloso. Mira, mira… No, claro que no. Eso está mal, ¿eh? Arregla eso, Saico. Ya, ya, ya. Claro, haz un circuito que se realimente. Claro. O sea, le pones un túnel por aquí. Que no, que no. Déjalo así que yo… Sí. Le pones un túnel y un filtro y que solo el combustible bueno pase de la cruz hacia la derecha. Y el malo que vuelva y complete un circuito circular que vaya rotando. Y pones ahí un bracico con filtro. El filtro, en lugar de tener combustible malo, en el bueno, que es lo que hay menos cantidad. Así funciona. Déjalo así, déjalo así, que así funciona. Déjalo así, que así funciona. Bueno, voy a acercar natural, que esté siendo el mongolo. ¿Agua no tenemos por aquí, por ninguna zona? ¿Es real eso? ¿No hay agua por aquí? Aquí hay agua. Vale, aquí sí que hay. Gas. Vale, voy a traerme el agua. Voy a empezar a producir eso, a generar otro tipo de combustibles, a partir de los que nos sobran, porque eso, llevamos arrastrando luego 60 capítulos. Con la tontería. Lo que quizá haga falta es una motobomba, puede ser. Todo puede ser. A ver, motobomba. Ay, madre mía. Vale, ya están generando, tío. Ya estamos, ya estamos, ya estamos. ¡Uh, la energía! Como sube, rapela. ¡Olé, la energía que estamos produciendo. Ahora los acumuladores se están cargando, por fin. Claro, ya tenemos el colchón. Buah, buah. Va, el ratón nuclear ha alcanzado 560 grados y sigue subiendo, ¿eh? Mira, las torretas están consumiendo ahora 18 megavatios. Solo las torretas, ¿eh? Qué puta maravilla, tío. Pero claro, ahora sí que estamos satisfaciendo la necesidad, tío. Satisfaciendo máximo. ¿Se dice satisfaciendo o lo he dicho mal? Sí, sí, satisfaciendo. A partir de ahora vamos a decir siempre así. ¿Cómo se dice? Satisfaciendo, satisfaciendo. Cabrón. Vale, aquí. Listo. Pues ya estaría. Me falta un bar de hierro. Pipo, pipo, pipo. A ver. Me estoy haciendo un poco, me estoy abandonando yo con este juego, ¿eh? Se me están quedando vicios malos, ya te lo digo. ¿Sí? Sí. La gente luego me lo va a decir. Voy a quitar toda esta mierda de aquí. Poco se habla de la mierda que tienes ahí, lo harto, ¿eh, cabrón? Es que esto está mal. Si puede pasar por aquí, ¿para qué va a tirar por arriba? Placa de cobre, ¿dónde había placa de cobre? En ningún lado. Es que en vez de pedir al sistema logístico directamente voy andando, tío. Es que soy un desastre, no aprendo. Ya, hombre. Deberíamos intentar acordarnos, ¿no?, de que había drones. Ah, no por culo. Yo lo intento bastante porque soy un muy perro, entonces me da pereza hacer muchas cosas. A ver el agua. Está ahí, está aquí. Correcto. Para que se haga la gente una idea del tiempo que tenemos en capítulos grabados, cuando nos dan consejo que esto está grabado desde hace mogollón de tiempo, hace cuánto… Ayer se quemó la catedral de Notre Dame, sí, señor. Ayer se quemó la catedral de Notre Dame, gente. O sea, que imaginaos… Imaginaos… Os lo voy a decir, ¿eh? Estamos hoy a 16 de abril. Son las 7 de la mañana, son las 7 de la mañana. Más o menos en Canarias, porque nosotros ya sabéis que grabamos muy temprano. Que estamos muy en contra de que se quemen las cosas, ¿eh? Claro, pero ¿quién ha dicho que no, cabrón? O sea, será… No, no sé qué sé. No, es que… Yo es que esas cosas, si hay que decirlas, yo creo que se pierde un poco el… ¿no? ¿o qué? No lo sé. Yo creo, tío. Estamos en contra de que se quemen las cosas. Hombre, pues estaría bueno, ¿sabes? Que estuviera a favor de que se quemen las cosas. Es que no se ha jodido. No, no, no. Las cosas no… ¿Cómo entro ahí yo? No puedo entrar. Buah, esto es un mierdote… ¿Esto qué has hecho? Me cago en la leche. Es que siempre… O sea, luego… Siempre que hago algo no te gusta. Tú no has mirado eso. A lo mejor. Lo mismo tengo algo contra ti, ¿no? Lo mismo… Claro, igual tú lo tienes que mirar, tío. Claro, claro. Bueno, esto me lo va a agradecer toda la vida. Psycho. ¿Sí? Voy a agradecer cosas. Voy a agradecer cosas toda la vida. Pero toda la vida. Esto va para acá. Esto va para allá. Madre mía. Contigo, Psycho. No estás preparado para esto, ¿eh? Ole. Y para muchas otras cosas tampoco y te suda el pollino, cabrón. Estamos… Es real. Estamos haciendo gas natural con el combustible amarillo. Maravilloso. ¿Estamos haciendo qué? ¿Gas natural con el combustible amarillo? Sí. Pues métele ahí un enchufe al gas natural como si no hubiera mañana, tío. Que no vuelva a faltar, por favor. Sí, sí, sí. Es que eso es… Es lo que peor está funcionando, pero de muy largo, ¿eh? Voy a hacer más cachirulo de estos. No sé a qué volumen, a qué velocidad lo gastan. ¿Los cachirulos? Quizá voy a dejar hueco para más. No. No voy a dejar hueco más. No voy a jugar. Tengo que hacer más barra de hierro. Vale, me estoy haciendo más guarro, tío. Para construir. Ay, señor. Olé. Póngame bien de gana, total. Buah. Estoy haciendo aquí de todo también, ¿eh? Madre mía. Cuando venga aquí no va a reconocer. La zona nuclear no la va ni a reconocer. Molaría bastante. Y ahora esto gasta agua y petróleo pesado para hacer petróleo ligero. Madre mía, tío. Factorio mágico. Está muy bien pensado, la verdad, esto. Guay, se nos acumula la célula de combustible, ¿eh? Estamos quedando tantas ahora mismo que vamos sobrados, tío. Está muy bien esto. Uno y dos. Uno y dos. 500 grados ha alcanzado la central nuclear. Ya no ha alcanzado más, tío. No sé. ¿Por qué se han parado las turbinas de vapor, tú? Y ahora vuelven a arrancar. Se ha enfriado. ¿Qué ha pasado? Por exceso de producción, seguro. ¿Se para eso? A lo mejor me he aventurado yo y lo he dicho muy rápido. Sí, sí, te iba a decir. Digo, te veo muy aventurado, tú. A ver, que me estoy liando la cabeza. Esto de aquí, aquí y aquí. Corre. A placa de cobro ya tenía que pedir unas 500. No voy a pedir... 700 millones. Sí, tío. Esto es un coñazo, si no. Y vigas, también me voy a pedir tener siempre 300. Que van entrando a tope. Por favor. Madre mía, que es natural, Saiko. ¿Qué ha pasado? Puf. Se está acumulando y todo, ¿eh? ¿Se está acumulando? Sí. Maravilla. Sí, sí, sí. Mira, mira, mira. Se está stackeando y todo, tío. O sea, el plástico, macho. Qué maravilla. Y espérate, voy a hacer más. Esa guarrada la rapela. No voy a parar, no voy a parar. No voy a parar. Voy a seguir. La coño al gustillo. Sí, porque ahora voy a hacer con el petróleo rojo, voy a hacer el amarillo. Escúchame que te estoy poniendo tanta energía aquí. Te estoy poniendo tanta energía aquí. Que ponte hace más torreta a todas las que quieras, ¿eh? Que esto es el coño de la Bernarda. Esto es así. Esto es que es así. Tú me has entendido, ¿no? Me cago en todo. Tú me has entendido, rapelada. Sí, sí. No es que soy de un pueblo, tío. A ver, vale. Yo es que soy de Cádiz, que es ciudad, se considera ciudad, pero es prácticamente un pueblo. Cáy. Eso dicen. Esto va para acá. Madre mía. Hostia. ¿Nos ataca? Sí, nos ataca. Ah, pero son cuatro subnormales. A ver, que me estoy emocionando y me estoy liando un poco. Esto va aquí. Esto va aquí. A ver. Y ahora esto. Vale, ya estoy completando esto ya, ¿eh? Voy a hacer… Perfecto. ¿Qué voy a hacer? Más reactores nucleares. Tú dijiste que ibas a hacerme otro reactor nuclear, pero al final no lo has hecho, ¿verdad? O sea, no tienes tú el material encima para hacerlo, ¿no? No, porque estaba haciendo el plástico para hacer los circuitos rojos, para poder hacer, ¿sabes? Vale, pues lo hago yo, lo hago yo, lo voy a hacer yo. Uy, a ver un momento. Esto va para allá. Dios, qué tonto. Venga. Vale, otro reactor nucelar. Ah, vale, pero rapela. Uy, qué putada. Dígame. Voy a tener que moverte un robopuerto esto. A mí me da lo mismo, ¿eh? Sí. Hombre. No les tengo ningún apego. Y de aquí reinvierto en el sistema. No me apego por el… Ostras, maravilloso, psycho. Esto es gloria bendita, tú. Me falta un tubo. Me cago en… A ver, unos turúricos. Y ahora este, lamentablemente, lo tengo que mover aquí. Lo tengo que mover. Increíble. Increíble, tío. Estamos saturados de gas de petróleo. Y además, lo bueno de este sistema es que digamos que se autorregula. Porque cuando hay demasiado gas natural y estamos sangrando los otros depósitos, se deja de producir… Dejamos de gastar el autocombustible. Entonces se van a llenar todos los depósitos, tío. Qué puto maravilloso. Sí que es cierto. Claro, como este va a la zona media y ya no va a la bomba directamente. Debería entrar justo en la bomba. No tengo turulos. Me cago en los turulos. Voy a pedirlos. Te veo muy callado, tío. Como los chiquillos que estás haciendo. Estoy muy concentrado, ¿eh? Estoy muy concentrado, ¿eh? Sí, sí, sí. Estoy muy concentrado. Esto está casi ya, ¿eh? Esto está casi ya. Esto está casi ya. Estoy orgulloso, ¿no? Porque tampoco una cosa es para estar orgulloso. Pero contento con esto bastante, ¿eh? Espérate que esto lo pongo aquí. Y ya está. Venga, esos colones ahí. Buah, que ya funciona. Pues búbalo del reactor. Búbalo del reactor, rapela. He puesto los cuatro robopuertos pegados a las cuatro paredes, digamos, de nuestro central nucelar. Y ya estaríamos, tío. Estoy… En dos minutos estoy allí para verlo. Y estoy directamente al depósito, claro. Tengo que crear otro. El problema es que ahora necesito 500 chips rojos otra vez. Que claro. Vale, pero se van a generar. Ahora sí que se van a generar. ¿Sí? Sí, porque ahora tenemos por fin plástico. Está saliendo plástico a rabiar. Lo único que quiero hacer es meter esto a este depósito. El tirón. Ahora sí. Y este que se llene, ¿verdad? No tengo muy claro. Me da penica cuando los drones vienen a traerme cosas y yo me muevo. No me gusta hacer los de sufrir. Hostia, porque tengo encima chorro cientos robos logísticos. Ah, porque los he cogido un robopuerto. Ah, claro. Ese es el tema. Eso me ha pasado a mí unas cuantas veces, ¿eh? Mira, 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 mira. ¿Ve lo que estoy haciendo? No, no, no. No estoy ahí, pero voy enseguida. Buah. ¿La motobomba no mueve el gas? ¿Solamente los fluidos? Tendría sentido, ¿verdad? ¿La motobomba? ¿Cómo repite? La motobomba no mueve el gas. Mueve el gas y los fluidos, sí, porque yo la he puesto para el vapor. O sea que sí. Pues entonces no sé qué está pasando aquí. Ay, coño. Tonto eres. Claro, sí. Ole, se está llenando el depósito, Saiko. Se está llenando el depósito de gas de petróleo. ¿Sí? Madre mía. Qué bonito, tío. Aún falta un poco, pero como esto sigue funcionando. Es que prefiero que se sature el gas natural. Sí, sí, se está saturando el gas natural. O sea, no del todo, pero está en un valor estable, ¿vale? De ahí no cae. Entonces ahora circuitos rojos. Ole, 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 ole. Bien, bien, bien. Voy a cambiar entonces lo de los circuitos rojos por fábricas amarillas, ¿vale? Circuitos rojos por fábricas amarillas, sí. Eso estaría bastante bien, la verdad. Coño, me necesito más cosas que copón. No, voy a ampliar la línea. Me cuesta menos. Me cuesta menos, tío. Y además da de sí. Vale, yo creo que con esto ya estaríamos... La mierda. ¿Algo más que me tenga que llevar? Yo creo que no. Esto, quítanmelo. Estoy quitándome cosas tirándolas al sistema logístico porque me lo veo mojón lo que llevo encima ocho. Las motobombas. Nunca me ha pasado eso. No, ¿verdad? Es una sensación... Yo es que vivo así, ¿eh? Para mí factorio es eso, tío. Coño, ¿estás pasando aquí? Ah, que va al revés. Bien. Ya esto hay que pararlo, ¿eh? Lo bueno de la energía es que es una cosa que... O sea, no nos vamos a dar cuenta de que tenemos de sobra. Sencillamente, todo va a funcionar mejor y ya está. Te he quitado la fábrica que estaban haciendo aquí las turbinas porque ya está. Ya está hecho y se estaba formando aquí un pifo de cojones. Vale, vale, perfecto. Te la he quitado porque, mamá mía. Vale, y ahora hay que hacer... Buah. Ahora hay que hacer los reactores que es que, claro, 500 chips rojos no es baladí, ¿eh? Bueno, pero estamos generando más ahora, ¿eh? ¿Qué falta? Plástico. Uy, que no copia el brazo azul, tío. Qué buena, mamá. A ver, energía ahora tienes para... Pues yo qué sé. Para aburrir. Y para entretener, sí, sí. Vale, voy a copiar este esquema a ver si lo copio bien. Estaría bastante guay. Sería bastante guay copiarlo bien, ¿verdad? Sí, esto aquí y voy a poner un par de líneas más porque me da la sensación de que aguanta. Si no, pues tampoco es un problema, realmente. Faltarán chips verdes pero porque llegan escasos. ¿Y eso que llegan pocos chips verdes? Eso no lo entiendo. Hostia. Una pregunta, Rappela. ¿Podríamos quitar ya todo lo que genera carbón, tío? Porque esto contamina contaminación... ¿Puedes probar a parar una parte? ¿No contamina, tío? ¿Las gusturias de vapor? ¿Consume vapor? Las de vapor no. Lo que contamina es las calderas. Ah. Claro, como la vida real. Tampoco el termocambiador no me dice que contamine. No, no. Los reactores nucleares no hay ni... Claro. Es que no genera ninguna contaminación ambiental. O sea, por eso la energía nuclear es ecológica si no fuese porque luego dura 10.000 años si hay un accidente. El residuo. Claro, esto sí que me contamina. Claro. La caldera. La caldera está contaminando. Vale. ¿Desactivo las calderas en general así un ratito? Me parece correcto, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Le quito los brazos o quieres que le quite directamente la conexión eléctrica o qué? O le puedes quitar directamente la conexión del carbón. Bueno, tardará un rato. Claro, por eso te digo lo que mejor veas, ¿eh? Le he quitado los brazos. A ver qué pasa. A ver si con la energía nucelar ahora mismo vamos sobrados. A ver si también bajamos un poco el nivel de contaminación que tarda en irse, ¿vale? Pero yo qué sé, tío. Sí. Lo mismo... Tenemos el problema de los muelles otra vez aquí, tío. Y no me acuerdo cómo lo resolvimos en su día. Pues... Habrá que preguntarle al Psycho y al Rapela del pasado. Imagino. A ver qué hicieron los cabrones. Ups. Me acabo de cargar una conexión eléctrica que no era la intención. Vale, estoy quitando todas las turbinas de vapor. O sea, todas las calderas esas de vapor. A ver qué pasa. Vale. A ver si producimos más circuitos verdes así. Sí, esto funciona mejor. Es que tenemos tanta producción nada más que con la nuclear. Olvídate, tío. Olvídate. Voy a desactivar todo lo de carbón esto. Vale. Eso es lo que yo estaba pensando. ¿Qué estaba haciendo yo? Un reactor nuclear. Ahora me acuerdo, tío. 500 chips rojos, eh, amigo. Sí, estoy en ello. Estoy en ello. ¿Tú crees que llegarás a coger 500 chips rojos o qué? Sí, 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 sí. Mira. Para empezar faltan muelles, como tú bien dices. Faltan muelles. Tengo 700 chips rojos, eh, Psycho. ¿700 ya? Sí. Pues sí que has cogido rápido, sí. Estaban en logística. En el cofre de buffer, ese intermedio. Y necesito también acero. Pues voy a hacer ya un reactor nuclear más, eh. Y mandamos la energía normal a tomar por saco. Ya es que la energía normal ya la puedo quitar, es que la acabo de desactivar entera y tú ves que tengamos problemas ahora mismo de energía… No, y los paneles solares tomo por culo también, tío. Es que mira, mira la energía, mira la energía, mira la energía como va. Es que va sola, tío. Vale, está haciendo el reactor. Se lo voy a dar al sistema de logística que lo coloquen los drones, ¿no? Sí, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer más generadores de… ¿Cómo se llama? Más centrifugadoras, ¿vale? Por lo menos un par más, cinco, para compensar el gasto extra que vamos a tener de células de combustible, ¿no? Yo creo que no hace ni falta, eh. ¿Cuántas están stackeando? No muchas, eh. Ahora mismo ya no muchas. Ah, vale, vale. Correcto. Bueno, entonces me parece correcto, tío. A ver… Me faltan únicamente circuitos para hacerlo no celar. Lo voy a robar de esta línea y así nos cargamos la energía en el carbón. Mira la artillería como va, tío, de lenta, tío. Es que no salen potis amarillas. No salen potis amarillas porque faltan… ¿Qué falta, exactamente? Porque están faltando circuitos y cosas de esas. Vale, dos reaturas nucleares. Falta estructura de robot volador. Estructura de robot volador, falta motor eléctrico. El motor eléctrico no se produce porque falta lubricante. ¡Loco! ¿Qué ha pasado con el lubricante? ¿Lubricante? Hostia, de eso no me he acordado. Viene de la izquierda el lubricante. Viene de la izquierda, viene de allí. ¿De la izquierda del todo? Sigue por ahí la línea. Aquí está el lubricante. Algo ha fallado. Aquí está el lubricante, voy a verla. A ver qué está pasando ahí. A ver. Pues está la cosa más parada que parada, ¿eh? Porque se habrá llenado el depósito. No, se llena el depósito. Esto está a tope. Y petróleo pesado llega. ¿A qué ha pasado algo raro, no? No se está llenando. ¡Mira! Esta tubería. Último usuario, rapela. ¿Cuál? Esta, esta, esta. ¿Dónde yo estoy? ¿Eso? ¿Que la has roto? Último usuario, rapela. ¿Qué ha pasado? ¡Anda! De repente, ¿no? ¡Anda! ¡Qué bien, ¿no? Te lo estaba diciendo, tío. Te estaba diciendo. O sea, no se estaba gastando el lubricante rojo. O sea, yo tenía que ver tu capítulo. A ver, estamos grabando el capítulo 24. Gente, llevamos aquí grabando cuatro capítulos, creo. O cinco. Eso igual se rompió en el capítulo 18. Claro, quiero saber en qué capítulo se ha roto eso. La madre que lo parió, tío. El problema es que nunca, nunca, nunca llegaré a enterarme. Nunca llegaré a enterarme. Nunca llegaré a enterarme, tío. La desgracia, la desgracia mía es que nunca llegaré a enterarme. Te lo estaba diciendo, tío. A ver. Y me da la sensación, a ver si los robores ponen solo los cosas estos, porque está a la entrada jodida, ¿eh? Qué injusta la vida. Qué injusta la vida, ¿sabes? Ahí. Yo diciendo, ¿por qué no salen? ¿Por qué no salen? Porque no colocan los reactores nucleares, ellos sólicos. Si tengo robots de logística, yo en mi propio... En mi propio cuerpo humano. No quiero ni saber, no quiero ni saberlo. Déjame. Déjame tranquilo. No quiero saberlo. Es que la vida es maravillosa, tío. No, no lo es, no lo es. Le he dado, escucha, le he dado al sistema de logística, porque digo, a ver si lo ponen en su sitio, lo que viene siendo el rato nuquear, se lo han llevado de puta, no sé dónde. A ponerlo, lo han ido a poner. Lo que pasa es que lo van a poner, ¿dónde yo le salga el pepino? Claro, lo van a poner en el mapa de la serie pasada. No, porque le habrás puesto en la basura logística y se lo van a llevar primero en un cofre y luego de ese cofre lo van a venir y lo van a traer. Con paciencia y saliva. Entonces me quedo más tranquilo. Sí, sí. Bueno, ya están saliendo cintas transportadoras azules, ¿vale? No me jodas. Perfecto, eso hace bastante falta en algunos sitios, ¿eh? No sé muy bien dónde, pero en algunos sitios hace falta. Falta hierro, pero vamos. ¿No falta hierro? No. El bus central está petado de hierro, ¿eh? Madre mía, el bus central lateral oblicuo, ¿eh? La gente se reía, tío. Hostia, pues tiene… Hace falta… A ver, que esto con paciencia igualmente se la… Pero que no, que no. Esto… A ver, ¿qué está pasando con esto? Los muelles, tío. Faltan roscas de estas todavía. Hace falta que entre todavía más hierro aquí. Circuitos verdes, tío. Eso de los circuitos verdes para el siguiente capítulo, porque este ya se nos va de las manos, pero para el siguiente hay que hacer otra zona de producción de circuitos verdes, porque estamos aguantando con lo mínimo, tío. Y de ahí salen todos los demás circuitos. O sea, yo quiero ver la línea de circuitos rojos como la de plástico, y la de azules como la de los verdes de ahora. Una burrada, tío. ¿Está más rápido no lo puede ir? Yo estoy metiendo aquí hierro a tope. A ver si se acaba un poquito más rápido. ¿Qué hace falta para hacer los módulos de velocidad? Circuitos rojos y circuitos verdes. Voy a poner una muy guarra, hacer ahí circuitos… O sea, circuitos de velocidad. No, no, pero no me quites más circuitos rojos, que están en la mierda. Primero vamos a modular los circuitos rojos y que vayan saliendo con alegría, y luego ya hacemos lo demás. Es que si no esto… No, no, pero escúchame. Es que parte del problema psycho está en que no tenemos fábricas amarillas y no producimos suficientemente rápido. Por ejemplo, podríamos hacer más muelles en el mismo espacio que tenemos. ¿Sabes? ¿Has quitado la energía? ¿Has quitado la energía de todo? ¿Qué ha pasado? Nos vemos quedar sin energía allí en la zona lucelar. ¿Qué te juega? Hostia. ¿Eso cómo es posible? Quizás. ¿No hemos quedado sin células de energía? Ya ha vuelto, ya ha vuelto. A ver, no me acojones. No, no, no. ¿Qué coño ha vuelto? ¿No ha vuelto? ¿No? No, no ha vuelto. A ver. Equipo de diagnosis. Temperatura. No hay nada, ¿eh? Se ha apagado el reactor porque no está en temperatura. Y ha perdido temperatura. Uy. Pues entonces, no podríamos hacer un sistema lógico que activase… 500, 505, pero eso, esto, ya está funcionando, ya está funcionando, ya está arrancando. Hostia, es que si en esa viene un ataque, yo me cago vivo, ¿eh? Eso es lo malo de la central nuclear, que hay que garantizar que funcione bien. A ver. Escucha, ¿por qué ha sucedido eso? Imagino que… ¿Cuántas células de combustible hay acumuladas? ¿Hay suficientes? No, no, si tiene de sobra, se las estoy mirando, tiene de sobra. Es muy fácil pensar que ha sido un bug, pero no tiene por qué. Es que no me cuadra a mí esto, ¿eh? A mí tampoco, pero seguramente será que hemos hecho algo mal nosotros, ¿no? A ver, ¿por qué se apaga? ¿Por qué se apaga? Reactor nuclear. ¿Han puesto reactor nuclear que yo solte, Saiko? Está puesto. Sí, 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 está puesto. Perfecto, mando a otro, ¿eh? Vale. ¿Tiene un solo distinto? Sí, qué guapo. Vale, está entrando agua ahora en otro reactor nuclear y ya están los dos funcionando, ¿vale? Perfecto. Y ahora mi pregunta es, ¿qué cojones ha pasado con el reactor ese que se ha apagado, tío? No sé, pero tampoco no la podemos jugar mucho, ¿eh? Ostras, que estoy pidiendo más. No me traigan más. Dejadme en paz. Madre mía. Algo ha pasado, tío. Estoy pensando a ver qué ha podido el SIO. Está un poquito más rápido, no mucho. Algo se nota, ¿eh? Bien, circuito de velocidad ya estoy haciendo para eso, para las fábricas amarillas. Vale, ya han puesto otro reactor, tú. Otros, tres reactores. La Virgen, lo que hace falta. Han perdido temperatura entre los tres, porque se contagia yo la temperatura, pero va bien, va bien. Y faltaría un reactor más, ¿vale? Perfecto. Para tener un reactor más, para tenerlo ya esto ya, vamos. Viene un ataque ahora. Claro, ¿ahora cuánta energía estamos produciendo? Porque ahora estamos produciendo una cantidad de energía... Brutal. Que tiene que ser desagradable y todo, para el que lo... Desagradable. Cuatro módulos de velocidad. Es que esto va... Esto es la muerte de a pellizcos, tío. ¡Oh, hostia! Falta cobre ahora. Por cierto, Rapela, lo voy a despedir por aquí, porque llevamos ya 40 minutos. Ostras, sí, 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 que se nos va la pinza, tío. Es como te gusta, ¿eh? Alargarlo. Pero bueno, ya con lo de la energía nuclear hecha, yo creo que, vamos. Es que es demasiado gozoso, tío. Es un problema. Este juego es un puto, ¿eh? Como yo le digo. Sí, sí. Despídelo que me pongo a hacer cosas, ¿eh? Pues nada, chavales, vamos a dejar por aquí. Así que nada, si os está gustando un buen like, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo capítulo de Factorio. Pero de tranquilo, tened cuidadito. Adiós. ¡Suscríbete!